Música Estamos en una noche de confraternidad, de hermandad, de compañerismo un poco también para tener una oportunidad de esparcimiento luego de todas las actividades académicas y administrativas que se cumplen con mucha intensidad día a día en nuestra universidad Música Bueno, yo pienso que estos espacios siempre son importantes para producir más, la unión, la integración entre compañeros Esta actividad que realizamos para los compañeros es para confraternizar y para que ellos se den cuenta de que como asociación siempre estamos pendientes para celebrarlos, por tanto por Día del Padre y Día de la Madre Dejan un poco a un lado sus labores y comparten aquí, dentro de los predios de la universidad estos espacios que nos permiten a nosotros afianzar más esos lazos de amistad Música Música Música